Este partido se realizó a las 7 de la noche en el Estadio Municipal de Pérez Celedón con un zaprisa muy fuerte en la ofensiva. Sabemos lo duro que es para el equipo de Pérez, muchas veces complicado, como dicen con las uñas, y vemos un grupo de Pérez relativamente joven, a diferencia de nuestro grupo, que tenemos algunas muchachas de experiencia, y obviamente eso se marca ahí en la cancha, fuimos un poquito más fuertes, más contundentes, entonces obviamente era un partido que sabíamos que era complicado, el viaje y la cancha, y algunos factores por ahí que en algún momento nos ponen el partido enredado. Felicitar a Pérez porque es el sacrificio y el esfuerzo que hacen, y obviamente para nosotros era importante venir a sumar aquí tres puntos que nos están ahí literalmente acercando al partido. Y la afición deportiva del fútbol femenino, sí, bueno, tomo muy claro que la situación del equipo, pues hemos venido perdiendo partidos seguidamente, y pues eso no va bien al grupo, sin embargo todavía tenemos una ventaja para salvar la categoría, de hecho estamos tratando de ajustar ciertas situaciones para no llegar a descender este año, mantener la categoría, pues como ustedes lo pueden ver, el equipo, sea como sea, viene trabajando bien, bien, lo seguimos diciendo, es un grupo joven, pues tenemos que pagar precios altos a la hora de cómo nos definen, pero sí, digamos, ya usted ve que estamos definiendo, hoy se le hizo un buen segundo tiempo al Zapriza, se le hizo un buen segundo tiempo el domingo a Escazú, pero como es el fútbol es complicado, a veces muchachas jóvenes cometen errores muy simples y eso nos da, nos lleva a cabo a las pérdidas que hemos tenido. Juventud PZ luchó, pero los goles no fueron suficientes frente a los marcados en su portería, a pesar del resultado las jugadoras no pierden el ánimo y las ganas de seguir luchando por mejores marcadores en un futuro próximo, las jóvenes del Zapriza estuvieron satisfechas con su resultado. Hacemos bastante yo creo hoy, pero bueno, igual nos vamos con un marcador bastante abultado y bien, porque llevamos tres puntos para San José. Muchas gracias, el equipo se comportó de buena manera, le dimos un buen partido al Zapriza, sabemos que es un equipo muy grande, se jugó el tú a tú, como llaman, y no, yo muy orgullosa de todas las compañeras. Claro, son muchos puntos que tratar, esto no se puede decir así, ¿verdad? Pero sí, tenemos un grupo, sí, un grupo muy unido ahorita por lo que se dio en la cancha, estamos muy contentas todas y hay que seguir adelante para lograr los resultados. Juventud PZ marcó dos goles frente a siete del Zapriza, en el minuto 38 se suspendió el partido por falta de fluido eléctrico y se decidió por parte del arbitraje y los capitanes por finalizado con el gane del equipo visitante.